¿Qué pasa chavales? Aquí Nigromante comentando y hoy os traigo un nuevo Let's Play, como podéis ver es Homefront. Ya lo avisé en aquel vídeo que hice de mi explicación de mi situación actual, un nuevo canal y que shock, eso ya me va el vídeo, vamos por si lo queréis ver. Y nada, vamos allá, ya tenía yo una campaña pero la tengo muy poquito. Y bueno, vamos a jugar a este pedazo de juego, malo gráfico y bajo presupuesto, porque es una historia increíble, ya la veréis. Y allá vamos, me dedo todos los datos, sí. No tiene subtítulos así que iré explicando más o menos lo que dice. Eso está diciendo que los norteamericanos han hecho pruebas bloquear, que esto es verídico, pasando mil 1100 de verdad. Estaban amenajándonos, como amenajándonos, como diciendo mira tenemos un manujero. Esto también es verdad, en 2012 muere King Yunyi, yo no sabía cómo... Es muy raro porque este juego se hizo antes de 2012. Es muy raro que supieran que iba a morir el dictador y que iba a subir su hijo al poder en 2012. Es increíble que lo supieran ya. Eso ya es totalmente inventado, evidentemente. Básicamente es que es ahora Norcorea que lo supone que están separados y ahí están diciendo que significaron en 2015 o en 2013. Y que están controlando todos los puestos de petróleo. Y que está subiendo el precio del petróleo, claramente. Porque los coreanos nos están privando de deseministro. Son revueltas en Estados Unidos, se supone. Y que los Estados Unidos se lanzan a invadir Corea. Y que Japón se ha reunido a los norcoreanos. El sistema financiero de Estados Unidos está bajando. Una epidemia de agrícabial. Se ha llegado a los investigadores. Se están cerrando las fronteadas de Estados Unidos. La economía se está extendiendo, básicamente. Y que Norcorea ha lanzado un satélite que va a cortar la comunicación. Básicamente es un IEM contra un impulso electromagnético contra Estados Unidos. Como podéis ver. Desembarcan en Hawái. Si no lo sabéis, una isla que también serve a Estados Unidos. Este es en la costa de San Francisco. El medio oeste. Será ir a aquí. O el medio oeste de Estados Unidos. Han irradiado el Mississippi. No, que la están liando gorda en Estados Unidos. Están invadiando, básicamente. La ocupación empieza. Y bueno, hay que empezar nuestra historia. Como veis... Los norcoreanos. Bueno, los norcoreanos no. Ya sería Corea, Surcorea, Japón. Todos los que se han unido a esa gente. No me acuerdo cómo se llama el nombre. Pues nos ha invadido. Y nosotros, pues como vemos, seguimos leales a Estados Unidos. Con nuestra bandera aquí. Aléctro que a Estados Unidos sufrí. Bueno, como nosotros somos estadounidenses. No me voy a repoderar de eso. Aquí en papel. No sé si podrá leer. La república coreana. Están llevando a la puerta. La tengo que contestar. Están pidiendo pilotos. Y por lo que se ve, nosotros somos pilotos. Bueno, están los coreanos. ¿Por qué razón no quiere servir a su país en este momento de tanta necesidad? Entendemos que lo ha perdido todo. Pero debería sacar fuerzas de su patriotismo. Nuestro glorioso líder, Kim Jong-un, os enseñará a extraer los recursos naturales que traerán prosperidad para todos. Este es nuestro regalo. Esa es la excusa que siempre hay en Estados Unidos, por cierto. Pero usted nos ha obligado a examinar su dedicación a la causa estadounidense. ¡Llévenselo! Culetazo y a dormir. ¿No se desmaya? Es un tipo duro. Es americano. Ahora, eso ya no lo ha podido. Las escaleras han podido con él. Como veis, el ejército de la república coreana ha invadido todo. Tienen a la gente ahí, seguramente esperando a ser ejecutada. Esa es la realidad, ¿eh? Cuando se hace una invasión se hace esto. O sea, ha estado un guido. Seguramente en menor medida y no se enseñará, pero se suele hacer esto. No nos engañemos. Tienen a la gente que simplemente creen en su país. Claro, como ahora tienen un nuevo líder. Esto está mal. Estilo al estilo. Vamos a hablar de compañero aquí. Paso de triste. Esto está mal de triste. O sea, no me voy a ir haciendo un poquito de agua triste. Estaría pasando un poco de triste. O sea, no me voy a ir haciendo un poquito de agua triste. Tú también eres piloto, nos quieren por algún motivo Voy a darle al pausa con el riesgo de cortar la cinemática, pero no lo creo, vale Voy a ver si hay subtítulos Para vuestro... ¿no? Deja mucho que desear en este aspecto ¿Pasa los ciegos a los ciegos? ¿Los sordos no juegan o qué, tío? Ah, vale, aquí, aquí, dale, dale Para que ustedes puedan ir leerlo mientras yo hablo ¡Guau! Es fácil, me parece muy triste Mi puta no me paga delante de mí ¡No me paga! Escuchaste el programa de la voz de la libertad anoche Decía que esto está ocurriendo por todo el estado Cada vez que la resistencia a la arena, el EPC viene a por nosotros El EPC, ¿no? Obedece Más combustible para los campos de trabajo A muchas de esas personas no se las vuelve a dar Están utilizando como mano de obra, pero claro, como no le importó su vida, por lo que explotamos la muerte ¿Vale? 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 Te. Recuerden que estamos alrededor del 2020 ¡Ah! Prepárenos papeles para mostrárselos a la policía adiós Madre mía ¿Te has fijado en lo rápido que desaparecen los tuercos? Fosas comunes, eso dicen Aquí en España no tenemos nada de fosas comunes ¡Wua! ¡Qué coño tío! ¿Y para qué pita? ¡Qué coño tío! El de quien salvarlo, matarlo El de puta Me devuelvo ahí, puta ¿Si? Gracias por haber matado al pobre este Coge ese arma Sígueme Tengo una pistola ¿Algo es algo? Que pobre si no soy tan bien parado como yo Soy del autobús Ya veo que el plan de Connor no te ha matado Soy real Vamos Se dedicaba a cantar pero... En marcha Después de eso vamos a tener a todo el EPC detrás Aquí viene la caballería ¡Salgamos del aparcamiento! ¡Al suelo! ¡Quieren cortarnos el paso! Espero que valgas lo que va a costar este rescate ¡Jacobs te necesitamos! ¡Empiezo a disparar! Vale ¿Empiezo a disparar? ¿Pero a que disparo? Vale Si se me dispara ¡Una puta pistolita tío! Siempre le doy a Charter igual que el bate El ataque El ataque El ataque TK-3 Este Lo he visto en el multijugador con una PC de AK-47 pero... Coreana TK-3 Ya me da cuenta Ya me da la gente que dice las cosas a Vicente Obviamente que dice Vicente ¡Ostia! ¡Pierda! ¡Buah! Ya me iban a matar, ¿sabes? No me la he empezado, eh Sí me gusta Me he quedado pillado con alguien ¡Vamos a partir de nuevo día! Un momentito, voy a coger el secundario Hay una gasolinera más adelante Los team repostaban allí Coloca un atajo por los suburbios Tenemos que ocultarnos hasta que se calmen las cosas El primer capítulo que hace más largo Pero normalmente los capítulos van a hacer de un cuarto de hora Vamos a ver Es como una scar, ¿no? La llaman PWS, el diablo, pero Qué mierda de nombre es ese, tío Eso es otra cosa que no me gusta No tiene animación para saltar las cosas Simplemente salta todo y eso Me voy a bajar, me he quedado por ahí, por cierto Ahí hay gente ¡Puta! ¡Puta me he hecho pa'l lado, tío! ¿Barras? Me llaves y cobertura ¿Pero quiere que me cumpla? Ah, machazo otra vez Creo que le he dado Está ahorrando bala Granada, ¿cada? ¿dónde? Granada, ui, granada Granada, ¿cuatro, tío? Vamos, chavales ¿Dónde está que buscó? ¡Jujú! 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 Lanzan las granadas como mariconas Bueno, si no habéis visto el... Bueno, yo creo que no lo subí todavía No sé si lo subiré Hasta ahora, pero el multiguador Las granadas aquí la tiran como putas mariconas Aquí la tiran pa'bajo Tienes que apuntar muy pa'arriba Para que haga un bombeo bueno ¡Lanzadles una granada! ¡Demarente! 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 Estoy pensado por lanzar una granada Me había tenido la granada en un momentito No borrar Saca la cabecita ¡Ay, ay! ¡Madre mía, Dios mío! ¡Va, tío! Estoy pensado que me tome explotar la granada obligatoriamente Si no me venga para venir Así que allá la tenéis Allí ya tenéis tú ¡Otro transporte, tío! ¡No tengo granada, lo ve! ¡Muchada la cinemática! ¡No, no! ¡Esto es lo mejor que sabes hacer, Game! ¡Chale, culo! Me disparan con fuego dreneado A mí también ¡Sí! Cuidado al disparar, cuidado con los surtidores Mmm, los surtidores Si explotan, no los llevaremos con nosotros Son demasiados Van a explotar Bien No dejéis de disparar Recargando, dadme fuego de sucesión Toma por culo los coreanos Mmm, voy a coger esta en el suelo Vale ¡Me he quedado bala! ¡Chaval! Me he quedado bala de la otra Así que he cogido esta Además tiene mi guillaco Así que tengo una de corto Y otra de largo Me he quedado de corto Se me está quedando tan bien sin bala, ¿no? La verdad es que no sé cuánto llegamos Sinceramente Se me olvida mirar la hora Y en este capturador no tengo manera de mirar el tiempo grabado No tengo tiempo para discutir ¿De qué iba eso? Moon cree que es peligroso mezclarse con la gente de aquí Prefiere arriesgar toda la operación antes que enfadar a un puñado de Ocupas Cabrón, ¿cómo no vamos a hacer Ocupas? Y mire cómo está Me gusta poco compartir a los cabrones aquí No, tranquilo, me disparo No, no hay que permanecer ocultos hasta que se vayan Ahí fuera hay toda una escuadra Creo que no nos ha visto Mantened la posición que nadie se mueva Esperad, esperad A mi señal Ahora vamos Vamos Correr como perras Mirar atrás Madre mía Miramos un libro Céntate algo Céntate algo, anda Ok No contaba con que mandasen a todo el ejército a por nosotros ¿Qué esperabas? Has abierto la caja de Pandora Sí, sí, da mucho miedo, ¿eh? Esto es un avión Claro, con el I.M. que tiraron seguramente los aviones caíron del cielo Literalmente ¿Piloto con experiencia en combate? Seguro que podría encontrar a otro sin que nos persiguiese un tanque ¿Vamos a la casita del árbol? ¡Sí! ¡Vamos a la casita del árbol! Sí, una cita de peluche solo para mí ¿Está levantando ahí? Madre mía lo que está saliendo por ahí al fondo ¡Venga, tío! ¡Mi casita del árbol, tío! ¡Mi casita no, cabrones! ¿Cómo es la puta? ¿Ya van cabreados? ¿Dónde estáis, cabrones? Tú no ¡Vienen más por el ala! ¡Así se hace! ¡Casita del árbol! ¡Quiero mi casita! ¡Oh, oh, oh! Es que las granadas aquí también También tengo que decir que las indican muy mal No se ven dónde están No Solo por el indicador ese de mierda Por lo que me parece que son invisibles ¿Por qué están jalando para esta canción? ¿Dónde están, tío? ¡Granada, fuera, rápido! ¡Granada, al suelo! ¡Me han atacado con fuego graneado! ¡Qué pesado! ¡Su autobotón mata con fuego graneado, ¿eh? ¡Eso, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! A ver, lo que os decía Es para desactar eso ¡Guay, tío! ¡Y otra granada! No sé... ¡Me matan, me matan, me matan! ¡No eres inmortal, Jato! ¡Ya lo sé! Pero es que no veo dónde están las putas granadas No sé si me dejes inmortal No sé si me matan, me dice el cabrón Y me he tomado Otra granada, tío ¡Madre mía, están ellos sin mí! Pues nada, correr como una cabrona, ¿no? ¡Han dicho! ¡Corre! ¡Venga, chaval! ¡Juego, tío! ¡Oye, llegamos al otro punto de control! ¡Vale, dejando! ¡No me disparan, tío! ¡No me disparan, tío! ¡No me disparan, tío! ¡No me disparan! ¿Dónde están tío? Ahí ¡Eh! ¡No me disparan! ¡No me disparan! ¡No me disparan! ¡No me disparan! ¡Uh! ¡Tanque! ¡Vamos! Ya, ya, nada más tengo que arreglar con esto ¿Para que no sepa dónde? ¿Aquí? ¿Qué tío aquí a salvo? ¿Dónde estoy la ventana? ¡Cuatros! Sí, nena No sé si aquí en ese 4 lo tiran mejor, ¿no ves? Mira, lo tiran lejos ¡Adiós! ¿Qué te pasao? Sí, nena Vale, pero no puedo bajar por aquí por la ventana, tío ¿Puedes quitarte por la ventana, chaval? Bueno Tanque reventado y todo Vamos a esconder por aquí ¿O no? Vamos a dar un poquito más Bueno, más seguro que uno de escombros Aquí ayudándonos Gallinas El electromagnetismo les habrá freído las pelotas Al ver caer un avión del cielo Deberían hacerse a las armas Pero no Bueno, no está Americano Tienen familia van a irse a luchar, ¿no? ¿No es normal? ¿Tú crees que está más solo que... ¿Eres un forever alone? Te dio una orden Boone no está aquí ¡Haremos lo que haga falta para sobrevivir! Corre, miradlo, Americano ¿Tú tí? ¡Hala! ¡Puerte está, eh! Dice que tenemos que recibir ¡Baldita resistencia! ¿Qué hacéis aquí? Somos una comunidad pacífica Tenemos familias, tío No nos busquéis problemas Por favor, calma Nos iremos en cuanto lleguen los demás Seguro que no les han seguido Nos vamos Pero será mejor que entréis No llamemos la atención ¡Dios! ¡Mierda, Connor! Te dije que no vinieras aquí ¡Estás poniendo en peligro a toda esta gente! No teníamos otro sitio al que ir Esto es un hervidero de hombres del EPC Luchamos por esta gente No nos escondemos tras ellos ¿Coño, qué pasa ahí? ¿Quién se esconde? ¡Ya basta! ¡Los dos! Debes de ser el piloto Soy Boone Carlson Yo fundé la celda El ejército se reúne cerca de San Francisco Necesitan combustible Tenemos un plan Pero... Te necesitan Ok ¡Uh! ¿Tení un coche? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Me han liado? Mira, mira, mira Pobrecito Por culpa de un americanito este de mierda Huyo No se tengo a pasar aquí No le hagas daño a mi bebé ¡Dios mío! Lo que nos faltaba Bueno, que estamos ahí dejando aquí Ya creo que ha sido bastante larguito No estoy muy seguro, la verdad Pero tampoco lo quiero hacer muy largo Os quiero hacer una media de 15 minutos Y nada Espero que os haya gustado este nuevo juego Que os gustó la historia Que es un pepino de historia Y nos vemos en el próximo vídeo Si os ha gustado, like En cada dos favoritos Y hasta el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!